Uno de los primeros grandes objetivos es darle a la ciudad un espacio que se sienta importante para que el ciudadano sienta que su ciudad forma parte de una red, que el posicionamiento de Lima sea efectivo, que se sienta la presencia nuestra en el continente. Era evidente la necesidad del sector, tanto de los que gustan del teatro y verlo, como de los que hacen teatro, de los mismos artistas como del público de artes escénicas. La posibilidad de ver obras de teatro y de danza que de otra forma no hubiera podido ver, ha sido para mí un lujo y poder luego generar una discusión a partir de eso. Lo que me ha sorprendido es la capacidad de convocatoria y eso sí ha sido un impacto inmediato. Me encanta el teatro y cuando me enteré que iba a ver este festival con compañías de diferentes países no tuve ninguna duda de que tenía que venir y estoy viniendo nueve horas. La gente está habida de este tipo de eventos, o sea, yo creo que es importantísimo que haya cada año algo así. Es que necesitábamos una plataforma para poder hacer una vitrina para que las artes escénicas en el Perú puedan salir y circular en los mercados internacionales. Para eso es la única forma, es crear un festival. Tenemos que recuperar, tratar de recuperar, que se apueste a la cultura, que se apueste al encuentro entre países hermanos. A mí me parece fantástico, digo, y ojalá perdure. Está muy bien organizado, realmente nos han recibido de maravillas y yo les auguro lo mejor. Creo que va a ser un festival muy importante de Latinoamérica.